Vamos a pasar en este son guasteco, se llama el sol del sobrerito Para todos ustedes amigos que nos siguen acompañando Así es que hasta las 2 de la mañana usted puede disfrutar De este gran evento, así es que ¡avanzamos! Cuco Sánchez el Trovero Lo dicen sus mil amores Lo dicen sus mil amores Cuco Sánchez el Trovero Cuco Sánchez el Trovero Lo dicen sus mil amores Lo dicen sus mil amores Cuco Sánchez el Trovero En la tierra y en el cielo Las mujeres son las flores El hombre es el jardinero Y el corte es las mejores Para que te veas, maquerita, yo te quiero regalar Yo te quiero regalar Para que te veas, maquerita Para que te veas, maquerita Yo te quiero regalar Eso Yo te quiero regalar Para que te veas, maquerita Eres un sobrero, maquerita Para que te veas, maquerita, yo te quiero regalar Para que te veas, maquerita Por que te veas, maquerita, yo te quiero regalar Puse mi sombrero en venta Puse mi sombrero en venta A ver, serás entendida A ver, serás entendida Puse mi sombrero en venta Y el consacro de pimienta Tú haces ser mi consentida Aunque la tierra no es cierta Porque la tierra es sentida Me dijo a mí una mujer Que por Dios no me quería Que por Dios no me quería Me dijo a mí una mujer Me dijo a mí una mujer Que por Dios no me quería Que por Dios no me quería Me dijo a mí una mujer Pero luego le hice ver que la culpa no era mía Y su razón me hubiera mandado hacer A sus chanclas me tendría Que mi sombra lo quisiera Fuera de cartón inglés, fuera de cartón inglés Que mi sombrero quisiera Y que blando se fuera, y hasta llegar a los pies Que llorando te dijera, y este negrito fue bien Y hasta mirar a Tamaulipas, luego esta alegre canción A sobre el viejo violín, que jaranas canto yo A las mujeres bonitas, que son de mi adoración Y hasta mirar a Tamaulipas, traigo esta alegre canción Si la vida es un jardín, las mujeres son las flores Y el hombre es el jardinero, me corta de las mejores Yo no tengo preferencia, por ninguna de las flores Me gusta contar de todos, me gusta hacer mi labor Y hasta mirar a Tamaulipas, traigo esta alegre canción Y hasta mirar a Tamaulipas, traigo esta alegre canción Dichoso del que se casa, y sigue en la vacilada Siempre anda jugando en contra, a escondidas de su amada Pero más dicho soy yo, que no me hace falta nada Tengo viudas y solteras, y una que otra casa Ándale, sí señor, sí señor, se llamaron esos guapangazos Guapaquitos para bailar en mi gente bonita Y aquí de la soledad, quereto, vamos a darle pues ¡Avanzamos, avanzamos con más temas! Más cancioncitas, más guapanguitos Sabemos que el zapatea morir los guapanguitos